Damos inicio a la revisión de noticias en Huerquén, el informador. Comunidades educativas de la comuna de Villarrica festejaron el Día del Alumno. Y en nombre de Huerquén queremos felicitar a todos los alumnos y estudiantes del país que tengan un excelente día. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota de Jaime Camilo. Con mucho entusiasmo, las diversas comunidades educativas municipales de Villarrica celebraron el Día del Alumno, ocasión en la que los docentes y asistentes de la educación organizaron entretenidas actividades que cautivaron la atención de los estudiantes. El 11 de mayo se establece esta conmemoración, la que recuerda la aprobación de 1992 por parte del Ministerio de Educación de una nueva versión del reglamento que permite a los estudiantes formar centros de alumnos. Así las escuelas y liceos festejaron este miércoles 11 de mayo esta efeméride mediante diversas ceremonias, competencias internas, actividades recreativas y deportivas. Los profesores de la escuela Mariano La Torre se lucieron ante sus alumnos. En este establecimiento los festejos se iniciaron muy temprano con un acto en el que los docentes y asistentes de la educación prepararon diferentes números artísticos, desde bailes hasta representaciones de cuentos y series populares de televisión. La celebración del día del alumno en este establecimiento hoy día comenzó bastante temprano porque partimos con un acto en el cual están participando todos, todos los profesores, el 100% de los profesores, asistentes y monitores, auxiliares, en la cual nosotros le estamos presentando números artísticos. Iniciativas que fueron de mucho agrado para los alumnos quienes durante toda la jornada se divirtieron con el talento y entusiasmo entregado por estos improvisados artistas. Durante la tarde la fiesta continuó con actividades recreativas y deportivas coordinadas por el cuerpo docente del establecimiento. Yo creo que es sumamente importante que los alumnos se sientan también partícipes del establecimiento no tan solo para que estén todos los días con los cuadernos, con los libros, con los pizarrones como les decía yo delante cuando los saludé, que también necesitan también su espacio y ver que los profesores también los quieren mucho, que no siempre tienen que hacer ellos los números artísticos como alumnos sino que nosotros también podemos representarnos, volvernos niños porque hacemos cosas de niños y que ellos puedan vernos acá, se sienten orgullosos y felices de vernos a nosotros participar. ¡Gracias!